Hoy, en el Hospital de Mascotas, en directo, ¡Ah! Mi agapornis ha puesto un huevo. ¿No lo veis aquí? Es eso, súper blanco. Necesitamos más luz. Como el papel que le pongo es blanco. ¿No lo veis ahí? Es un huevo. No os confundáis con los de los Angry Birds. No os confundáis, que lo sepáis. No hay que confundirse. Ahora la van a... Mereno. Como os dije, se llamaba Río, pero ahora le voy a llamar Ría. Sí. Así que, pues mirad, aquí hay un huevo. Estamos en el Hospital de Mascotas. ¡Adiós!